Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Una dupla saludable, un programa con una mirada diferente sobre los temas de todos los días. Digamos, un encuentro cercano, un recorrido entretenido con dos conductores sin uniforme. Ellos además son dos médicos un tanto especiales y te proponen que vengas, que te quedes, que opines, que preguntes y sin vueltas intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Son Florencia Salort y Sebastián Sticotti. Bienvenidos. Ya, luz roja. Buenas tardes. ¿Cómo te gusta la luz roja? Me encanta, me encanta el 3, 2, 1, ya y que se prenda, bueno, ahí no nos ven, pero se nos prende ahí una luz roja que dice, estás en el aire. Muy buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andás? El genio de Lalo Mir. Che, qué bueno que estuvo en los Juegos Olímpicos para las Juventus. Qué bueno, qué lindo es ver a los jóvenes, a los pibes haciendo deporte. Sí, está buenísimo. Igual ayer hablábamos con tu amigo Pablo, un amigo tuyo de toda la vida, que lo más importante de esto es que se transforme en una política a largo plazo. No se trata solo de hacer unos juegos fantásticos como los que estamos viendo. Que la gente empiece a hacer más deporte y empiece a tomar conciencia de lo importante. Yo te voy a contar una anécdota. Cuénteme. Para ver lo que les sirve a los chicos esto. No importa quién, no voy a dar nombres, pero el otro día fuimos a un torneito de tenis de mis hijas y se juegan triangulares. O sea, son como 6, 7, no, son más 12 chicos que juegan 6 partidos entre ellos y los mejores pasan a los octavos de final. Y la verdad que había, obviamente mi nena también llora cada vez que pierde. El tema de la frustración, el tema de hoy te toca a vos, mañana le toca a tu compañero. Uno va a ganar, la cuestión es seguir intentando y no importa ganar. Lo importante es participar, seguir creciendo en lo que te gusta, animarse. Bueno, uno de los participantes había perdido dos y había ganado uno. Iba por la mitad, le faltaban tres jugar. Y se puso tan mal y se frustró tanto porque generalmente le va muy bien a él. Se frustró tanto que no quería jugar más, quería abandonar. Entonces, bueno, el papá y la mamá con buen criterio le dijeron, mirá, a nosotros nos parece que tenés que seguir, que está buenísimo intentarlo. Pero, obviamente, no te vamos a obligar a nada. Hablá con tus profes, que son los que te tienen confianza en esto y tenés una intimidad. Y contáles qué te pasa, fíjate qué te dicen. Obviamente, si vos sentís que tenés que abandonar porque perdiste dos y ganaste uno y como que no estás acostumbrado a perder, bueno, fíjate. La cuestión es que fue a hablar con los profesores. Los profesores, obviamente, no sé qué le dijeron, pero trataron de que el chico siga en carrera. Y vos sabés qué, terminó ganando otro más y quedó en los octavos. Ese chico llegó a la final. Llegó a la final y estaba por abandonar, ¿no? Y lo importante, yo decía que cuando yo me enteré que llegó a la final, digo, qué importante y qué enseñanza, ¿no? Esto de intentar y porque uno, bueno, nada, empiece a perder más allá de que llegue o no llegue a la final. Pero vos fíjate, él quería abandonar porque se sentía totalmente frustrado y, sin embargo, las vueltas de la vida hacen que el fracaso no tenga, que no es un fracaso, ¿no? Que es muy importante las enseñanzas que da el deporte. La escuela del deporte es fundamental. Los amigos del deporte son muchas veces los amigos de toda la vida. Hola a todos. Hola. Hola. Sí, acá estás. Los amigos del deporte muchas veces son los amigos de toda la vida. Igual a mí me gusta ver, me encanta ver deporte, me encanta ver a los deportistas. Ahora, el deporte de alta competencia es un capítulo aparte. Es un capítulo especial, es un capítulo aparte, es un capítulo que no es para todos. El deporte de alta competición, esta es mi opinión, no es saludable. No es saludable para el cuerpo, no es saludable para el espíritu, no es saludable para la mente. Uno los ve, yo el otro día veía en lucha libre un chico genio. Almendra. Sí, lloraba porque había salido segundo, lloraba con la medalla de plata en la mano. ¿Estás seguro que lloraba por angustia o por emoción? Y porque él quería la de oro, él quería la de oro. Entonces el deporte de alto rendimiento lleva a veces a los chicos y tan chicos a un nivel de exigencia tan alto. Bueno, esta chiquita de natación también, Píndola era, Delfina Pignatore, algo así. Bueno, Delfina se sacó dos de plata que se lo, de alguna manera se lo, ¿cómo se llama? Se la dio a la abuela porque había fallecido hace poquito que él amaba a la abuela. Y la verdad que ella dice que estoy llorando si me saqué las dos de plata. Bueno, esto nos pasó, a ver, Sebi, en el Mundial. Salimos segundos y había chicos, Messi se quería retirar, no sé si fue un show o qué pasó, y una maestra con muy buen criterio de una manera increíblemente majestuosa escribió esa carta diciendo, no te retires, Messi, ¿cómo te vas a retirar? ¿Qué enseñanza le damos a los chicos que por salir segundo uno se tiene que bajar del partido? No es así. Pero uno también, yo cuando veo estos grupos de deportistas de elite, también pienso en todos los que quedan en el camino. Todos los que quedan en el camino, que no llegan, que entregan, entregan todo. La familia entrega todo y no llegan. Bueno, es muy importante esto de la familia, porque la familia tiene que acompañar, yo el torneito de tenis de mis hijas, que nada, es un torneito, nada, entre casa, pero la verdad que vamos todos los miércoles, todos los sábados, ir a tenis, volver a la gimnasia de artística. O sea, esto es un tema de amor. Es una cuestión familiar, pero a veces puede ser muy difícil. Sí, la actividad física, la actividad deportiva, el juego deportivo son fundamentales. Yo el otro día bailé el sábado a la noche, ¿vos qué decís? ¿Vailaste? Eso es juego, eso es juego. Fui tres veces por semana al gimnasio, fui dos veces, bailé una, ya está, cuenta. Está buenísimo. Mirá, por lo que vos decías recién del deporte individual, nosotros para los chicos, a ver, segunda infancia, digamos, en general la primaria, la primaria que entramos a la pre-adolescencia, que es lo que sugerimos siempre a las familias, que es lo que sugerimos los pediatras en general, que hagan, si es posible, ¿no? A ver. Una actividad grupal y una actividad individual. ¿Por qué? Porque las dos tienen cosas positivas, las dos tienen cosas enriquecedoras y a las dos se completan una con la otra, se complementan y se completan. Muy bueno, porque uno también tiene como idea de equipo, como idea de solidaridad, de generosidad. Exactamente. Esta cosa que decimos el fútbol, te la comiste, viste, te la haces la individual, cuando en realidad es todo un equipo y el equipo gana, no ganas vos. El resultado bueno es de todos, el resultado malo es de todos. ¿Cómo cuesta a los deportistas de alta competición eso? No, es muy difícil. De fútbol, volei, jambo, volei. Es muy difícil, porque todo termina siendo muy individual, pero en los deportes individuales el deportista compite contra sí mismo siempre. Que eso en el deporte de equipo está como más amortiguado. Otra cosa que veo en el deporte individual, que lo vi en las competencias de los juegos, el otro día que me maravilla esto de cómo se llaman las argollas, las anillas. Impresionante. Sí, impresionante. Bueno, había un japonés que fue una cosa increíble en japonés, tremendo, y había un pibe que, no, colchoneta, esto de que saltan. No, no, no. Piso, trampolín. No. Trampolín con el caballo. No, 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 no. Las camas elásticas. Las camas elásticas, eso. Que viste, saltan y hacen el juego. Había un pibe, a ver, tenés una chance, Sebi. Una. No es que tenés dos o tres en la mejor puntuación, tipo la jabalina. La jabalina, no, la garrocha. Sí. Que creo que tenés tres opciones, algo así. No sé. Ponele. Bueno, la cuestión es que el tema de, ¿de qué estaba hablando? Ah, de la cama elástica. El flaco, que increíble, increíble. Pero claro, el pibe terminó, uno de los chicos hizo. Claro. Lo que a vos te parece maravilloso, le pareció horrible. Claro, porque saltaba y se iba un poquito para el costado, decían los relatores, que se iba para el costado. Y no, y si se vas por el costado es como que tenés menos. Una chica que era la gimnasia, no sé, habrá competido antes, que decía que si no, no tomabas altura y que perdió altura. Bueno, ellos saben, los deditos tienen que estar estirados. Pero la realidad es que el pibe terminó y hizo, y yo decía, oh, está buenísimo todo lo que hizo, ¿qué le pasa? Claro. Y, bueno, esa es la diferencia. Muchas, muchas cosas para hablar de esto. Esa es la diferencia. Emociones ni te cuento. Entre el amateurismo y el profesionalismo. En el amateurismo todo vale, en el profesionalismo no vale casi nada, solamente vale la perfección, ganar, ser primero, ser el mejor. ¿Te parece ché, eso? En cada competencia. Sí. Mirá, yo siempre me acuerdo, nosotros teníamos cuando éramos niños, hace muchos años teníamos un profesor, que ahora es un gran amigo ese, que fue campeón nacional de gimnasia deportiva. Era un atleta de élite de la Argentina. Los brazos que tiene. No, tenía, era un deportista, un atleta de élite. Y había sido campeón argentino, había ido a todos los torneos sudamericanos. Bueno, ganó el campeonato argentino de gimnasia deportiva, en piso. Guau, el piso es el flip-flap. Lo que hacen todo en esa colchoneta bien grande, que bueno, sale campeón argentino. Poco tiempo después se rompe el tendón de Aquiles. Dios. ¿Qué es lo que le pasó? Su entrenador de toda la vida, para el que él era el mejor, no le habló más. No le daban horarios de entrenamiento. Lo corrieron a un costado, porque lo descartaron porque ya no servía. Lo descartaron como basura. Terrible. Lo dejaron a un lado. No le daban horarios para entrenar. No le permitían entrenar con el equipo. El entrenador dice, no me dirigía a la palabra. No me hablaba. Y él solo empezó con otro entrenador, a entrenar solo, a romperse el alma. Jodido ese tipo, ¿eh? Sí. Jodidísimo. Pero eso pasa hoy en día. Una locura. Pasa actualmente. Bueno, del potro, pobrecito, que se rompió la rótula. Nos solidarizamos con Juan Martín, que estabas ahí tercero, segundo. Qué lástima. Y otra de las cosas que vi también, que tiene que ver con esto que vos decís de los entrenadores. Bueno, a ver, tenemos que decirlo. Falleció una persona que no la pudieron reanimar. A los cuatro minutos, un entrenador de un competidor extranjero en Puerto Madero fue, ¿no? En el parque urbano. De vuelta, ¿no? Con este tema de que la gente tiene que saber RCP. Es muy importante. Así que vamos a hablar de vuelta de eso. Y en estos lugares tan organizados y tan masivos, está todo el equipamiento. Y uno ve que aún con todo el equipamiento, con todas las herramientas, con todo el personal capacitado, puede pasar, puede fallecer la persona igual. Imaginate si no hay nada. Si había alguna chance, no la tenés, no tenés nada. Entonces, por eso es tan importante que todos tengamos en la cabeza de pensar eso. Cuando veas una cajita en una pared con un vidrio que dice DEA, Quedate tranquilo que ese es un lugar cardioprotegido. Otra de las cosas que te quiero contar es que yo tengo una paciente que está en la selección de Humboldt Nacional. ¡Wow! Claro. ¿Y qué le pasa? No, el voley. Bueno, Humboldt también la tengo, pero voley, dos. Viene y le digo, estás en los Juegos Olímpicos, ¿qué haces acá? No, no tenemos voley. ¿Cómo que no tenemos voley? Juegos Olímpicos. No, ahora hay beach voley. Beach voley. Y como nosotros no hacemos beach voley, ¿no hubo voley femenino? No hubo voley femenino. Y Humboldt lo mismo. Tengo chicas que juegan al Humboldt, pero hay beach Humboldt. Sí, no sé, no sé cómo. Pero eso es porque a chicas, el fútbol también, el futsal, el fútbol de salón. Sí, no sé cómo es la organización. El hockey lo mismo, puede rebotar la pelota, le podés pegar por cualquier lado. Y lo que pasa es que las chicas que vienen, esto del tema del antarrendimiento, como decís, practica, esta piba de la selección de voley se quería matar. Vive en el Senerd. Sí, 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 sí. No sé cómo es, tenemos que investigar un poco, no sé cómo es el tema de la organización, pero por ser juveniles, se consideran todos amateur, aunque uno los ve y son recontra profesionales, se consideran amateur. Y acá mucha plata para el deporte, para los chicos y incentivarlos no hay. Y no, y la verdad que no, eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. Tenemos una política deportiva muy espasmódica, que hay momentos que está mejor, hay momentos que está peor y hay momentos que está recontra peor. Y nos fue re bien, re bien en estos juegos. Sí, sí, sí. Tuvimos muchísimas pedallas y participaron muchos. Y eso también se valora, porque todo es mucho más a pulmón. ¿Qué te parece? Obvio. Yo me acuerdo de nuestros, en las Olimpiadas de adultos, en el último, ¿cómo se llama? El campeón de regatas, este navegante que tantas veces salió campeón. El campeón que ellos navegan acá en el Río de la Plata y dice, navegan a veces entre, no sé, perros muertos cerca de la orilla. Y uno ve en los países del primer mundo que tienen un equipamiento, una planificación, una organización. Los lugares donde entrenan son fabulosos. Así que nuestros deportistas que, bueno, eso no sirve poner a Buenos Aires en un buen lugar entre las capitales del deporte del mundo. Sí, y otra de las cosas, que cómo respondió la gente, que sea gratuito, que la gente pueda ir. Yo fui al Parque Verde el otro día, que es el que estaba en Palermo, vi el ciclismo pasar, que pasan es... Ya está, terminó. Era una cosa impresionante. Y después estaban, bueno, estaba el Beach Volley, estaba el Down Tennis. Sí. Y era todo como muy lindo, porque estaba el muñequito este, Pandi, Pardi, no sé, el Jaguareté. La mascota. La mascota del Mundial, que con las nenas se sacaron una foto. Y después había una pantalla gigante y vimos a las leoncitas en la pantalla gigante, que fue lo único que pudimos ver. Espectacular, las leoncitas, espectacular. Espectacular, pero estuvo buenísimo. Pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Más allá de que ganaron el Revien. El tema de estar con muchos argentinos gritando un gol. Sí. Ay, qué lindo eso. Te juro que ya no era necesario por ahí verlas en la cancha, ¿no? Pero si tenés la oportunidad de ir un ratito a los juegos, al Parque Verde o a donde sea, de todos los parques que hay, la verdad que es muy lindo vivir la experiencia de sentirte parte de eso, ¿no? Ni hablar de cómo está el país ahora, la verdad que sentir un poquito que, no sé, algo te puede divertir un rato, está bueno. Es lo general y es lo particular. Es lo general y es lo particular, porque el deporte puede cambiar la vida de las personas, realmente puede cambiar la vida. Yo voy a subir después a nuestras redes. Hay un video de Islandia, de un trabajo que se hizo durante muchos años en Islandia, trabajando en el deporte con las adicciones en los adolescentes. Claro, y sí. Las adicciones, sobre todo el alcohol, que es un problema muy grave de los países nórdicos, de los países fríos. La adicción al alcohol empieza muy temprana, se da y es un problema realmente muy serio. ¿Cómo decidieron trabajar en Islandia? Islandia es un país pequeño, con una población poco dispersa, con una población acotada, ¿no? Son muy pocos. Pero trabajaron durante más de una década en el deporte y lograron revertir, cambiaron el estilo de vida de la gente y de los jóvenes. ¿A través de qué? Del deporte. De incentivar la actividad física, el deporte. Bueno, el tema del ciclismo en Irlanda, que la gente anda toda en bicicleta. ¿Y sabés cuál es el producto? En Italia. Lo que vimos en el último mundial. Nosotros jugamos con la selección de Islandia. Fue la primera vez que Islandia jugó un mundial. Eso tiene que ver con una política de deportes que lleva muchísimos años. Sí, otra cosa que siempre hablamos, nosotros hablamos de un cerebro saludable y de cómo el tema del deporte aumenta. Habíamos hablado el otro día de la neurogénesis cerebral, como el tema de la actividad física, cómo estimula muchísimo el aumento de neuronas, tanto en el frontal como en el hipocampo. Y disminuye los problemas de memoria y bueno, te da como más habilidades. Entonces, muy importante, yo por ejemplo anoté a una de mis hijas el tema de la tensión. Si vos decías del tema del deporte individual y el deporte grupal, la tensión con respecto a dónde pica la pelotita de tenis, la concentración, el tema de la coordinación de movimientos, el tema de la frustración de perder, la alegría también de ganar, el tema de hay que saludar al compañero. Pero, viste, todas estas cosas son muy importantes y yo veía que los chicos en ferro, hacen en ferrocarril o este, el club de caballito, como los chicos con todo el amor del mundo, los profesores, les decían, tienen que saludar, acá somos todos amigos, estamos para felicitar al otro, ¿no? Como las pautas de, si hay una pelea, vienen a los profes y nos cuentan, se ponen árbitros entre ellos, entonces el árbitro, en el momento que uno es árbitro, tiene que fijarse cómo pega la pelota, si hay dos piques. Bueno, son todas cosas que ayudan muchísimo a la concentración, a la coordinación, a las emociones, a la frustración, el tema de las tristezas, las alegrías. A eso nos referimos cuando decimos que el deporte es una escuela o es una fuente de aprendizaje enorme, porque está todo, está el compañerismo, la solidaridad, están las reglas, están los límites, está la autoridad, está todo, está todo ahí y cuando uno se compenetra están las ceremonias, los hitos, los tiempos, las reglas. Las reglas, mi hijo, el más chico que hace gimnasia deportiva, él, viste, es súper inquieto, pero él va a la competencia y sabe que, por ejemplo, tiene que esperar, él se tiene que sentar a esperar su turno para hacer la pasada por las colchonetas. Entonces, ¿y cómo haces? Yo sé que tengo que esperar. En casa o en otras actividades a lo mejor le cuesta esperar, pero él ahí sabe que tiene que esperar. Tu hija cuando tiene que jugar, cuando le toca su partido, y tiene que sentarse y esperar que le llegue el horario del partido. Igual llora, cada vez que pierde, llora, no puede entender cómo no, los puntos 4, 3 y después hace así, se equivoca, pero bueno, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, vamos a ir, viva el deporte, felicitamos los Juegos Olímpicos, la verdad que estuvo divino, muy linda la presentación en 9 de julio, hermosa, la verdad que estuvo... Sí, espectacular, de la guarda, espectacular. Sí, divina, divina, preciosa. Así que bueno, vamos a ir... ¿Cómo corrían por el obelisco? No, no, impresionante, y cuando subía la bicicleta o el barco, no, excelente. Y no sé, las imágenes esas que se movían y parecía que iba a toda velocidad la bicicleta subiendo por el obelisco. Ah, este te impactó. Mírenlo, el que no lo vio, búsquenlo en YouTube. Sí, precioso, muy, muy bien hecho. Donde buscan los videos de Dupla Saludable. Exacto, YouTube, una Dupla Saludable, tiene los 50 videos, ya tenemos como 60 programas más. Mil, millón, un millón. Bueno, vamos a hacer una mini pausita breve. Sí, y vamos a hablarte de los 20 síntomas que te tienen que alertar. Ya habíamos visto algunos en... Seguimos con el catálogo. El catálogo Dupla Saludable. El catálogo Dupla Saludable, donde tenés que sí, te duran... Presta atención. Presta atención, dale. Una musiquita, una pausa, un corte, una quebrada y volvemos en un minuto. Ay, por favor, de verdad le da. Estás escuchando una Dupla Saludable. Y ella, es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila, y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma. Y ella, parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como ella no hay. Y ella, parece flotar, ella es de la hermosa, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es de la tierra, una de mujeres divinas, entonces la juventud es la tierra, y la tierra. Con su boca de fuego, tu loco deseo, te haría olvidar todas las tristezas y crueldades del mundo. En un solo segundo de felicidad, ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Bueno, ella es la flor más bella, la flor más bella de Dupla Saludable, de Radio Conexión Abierta. No me tapes la camarita, ahí estamos. Divina, se re divirtió ayer, vale. Hemos volvido a Dupla Saludable, a Conexión Abierta, siendo hoy 16 de octubre. Me fascina el día 16, porque yo cumplo años un día 16, me encanta el día 16. ¿Y lo puede ser que sea ya el 16 de octubre? Ya estamos a fin de año, estoy esperando tu asado todavía. ¿Sabes lo que me acuerdo? Cuando vino el año 2000, que parecía que era el fin del mundo. Que de pronto pasaron casi 20 años. ¿Cómo puede pasar? Yo el otro día fui a una fiesta que vi gente que no veía hace 30 años esticótico. Una locura, una locura, una locura. Ya somos gente grande. ¿Te dicen señora vos? No, ahí sí. ¿Me dicen señora? ¿Qué va a llevar, señor? Yo no me veo bien. Yo me doy vuelta y le hago cara de distraído. Yo me veo bien, qué sé yo. Aparte, no sé por qué me dicen. Yo no tengo canas, yo no tengo nada. Bueno, nada. Bueno. Bueno, a ver. 20 cosas que tienen que saber. Catálogo, dupla, saludable. Sí, señor. Todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La semana pasada hablamos de algunas. Sí, dame. Hablamos de algunas. Vamos a... Así, nombralas. Dolor de espalda. Dolor de espalda, sí, que puede ser cervical, puede doler, todo lo que quieras, pero si sigue y no se te pasa, consultar dolor de espalda. Y tiene solución. Que todos les duela no significa que te vaya a pasar, que vos te lo tengas que aguantar el resto de tu vida. Perfecto. Hormigueos en las manos, hormigueos en los pies, hormigueos en algún lado. Hormiguismo, hormiguismo. Atención. ¿Te acordás que hablamos de las uñas? De las uñas blanquecinas, con líneas, con manchas. Sí. Que pueden estar hablando de algún problema de falta de vitaminas, de anemia. Hay que consultar. Ronqueras. Hablamos del ronquido. Cambios en los tonos de voz. No del ronquido, de la ronquera. De la voz afónica, de la voz bitonal, de la voz rara. Permanente. Claro. Vos sentís que te dicen, che, te cambió la voz o vos te sentís... Pero ¿cuánto hace que estás afónico? ¿Qué te está pasando? Eso. Hablamos de eso. Hablamos de la tos. Sí. Hablamos de la tos también. La tos que siempre tiene que ver con algo. Nunca la tos... A lo mejor es una pavada como la alergia. Sí, totalmente. A lo mejor es que tenés, por ejemplo... Hay gente que tiene tos ticosa. Que tiene nervios y empieza a tosar. Se te cayó. Se cayó. Uy, se da un boli. Claro, esa tos de algún... Ay, Cecilia, la Patagonia. Qué linda la Patagonia. A vos te encanta. Me encanta la Patagonia. Soy un fan. Y a mí también. Bueno, esos son algunos de los que mencionamos. La tos, una cosa, cuando uno se refría o tiene estos síntomas, generalmente lo último que se va es la tos. No estamos hablando de una tos después de un refrío y que se te queda por ahí por una semana, diez días. Hablamos de una tos mucho más crónica, más permanente, más que te queda. Y estamos hablando de los síntomas que uno va teniendo por mucho tiempo y como los tiene siempre, no consulta. No estamos hablando de que te resfriaste y tenés que, más allá de que vas a consultar si tenés fiebre o todo eso. ¿Se entiende, no? ¿A dónde vamos? Ok. Muy bien. Bueno, esos son algunos de los que mencionamos la semana pasada. Sí. Pero vamos a ampliar el catálogo. Vamos a ampliar. Te voy a decir uno que a vos te gusta, que a vos te divierte. Fallos de memoria. Falla de memoria. A vos seguro te pasó. A vos te pasó. A mí me pasa todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? Ay, hoy es martes. Hoy es miércoles. Yo cuando me... ¿Jueves? Sí. ¿Qué fecha es hoy? 16, 15, 14. ¿Qué comiste al mediodía? Ay, ¿qué comió y al mediodía se te van, se te borran? Yo voy a contar una cosa que me pasó a mí que es dos veces. Me olvidé el auto del hospital. Sí, puede pasar. Yo me volví en... ¿Despuerte público? Despuerte público en colectivo. ¿Por qué? Porque siempre iba en colectivo. Un día fui con el auto, me fui y llego a mi casa a la noche, estoy comiendo con Pablo y de repente Pablo me dice, Gordi, el auto... ¿El auto? ¿El auto? ¿Qué auto? Lo dejé en el hospital. ¿Cómo el auto? Me dice, nada, me estás cargando. Lo dejé y encima lo había dejado en un garage que cerraba a las 10 de la noche, así que me tuve que ir a las 9 y cuarto a buscar el hospital, a buscar el auto. Bueno. O donde lo dejé estacionado. Claro, lo dejaste estacionado en la calle y no lo encontrás. O sea, 70 vueltas a la manzana y no aparecen. Bueno. ¿Es grave que te pasen estas cosas? Y la verdad que no es grave. Nos pasa a todos. Tiene que ver con la cantidad de trabajo, con la cantidad de preocupaciones. A veces se te mezclan. Pero, a ver, si te olvidás qué día es hoy, si no sabes dónde dejaste las llaves, si te olvidaste la billetera en casa, no es que te está pasando algo grave. Que tenés Alzheimer. Claro. No es que está empezando el Alzheimer o que tenés una... Si son cosas que recordaste siempre y que no te acordás, muy importantes. Claro. Cuando vos empezás... Los síntomas de demencia o de problemas, realmente problemas graves de la memoria, como le afectan a personas que han tenido, por ejemplo, un accidente vascular, o que tienen otras enfermedades degenerativas, es mucho más grave. No creas que porque hoy te olvidaste el celular en casa, que te agarra la locura porque no tenés el celular, pero, ¿cómo puede ser? Nunca me lo olvidé. ¿Me está empezando a pasar algo? No te está empezando a pasar algo. Es mucho más importante cuando vos ves que a alguien le están pasando estos fallos de memoria y no se da cuenta. Que se le mezclan las palabras, que se confunde, que se desorienta. Esto es para prestarle mucha más atención. Cuando aparecen cosas importantes que tienen que ver con la memoria, es difícil que uno se dé cuenta. Así que, si te das cuenta, no te asustes tanto, no te preocupes tanto. Podés tomar... Ahora se venden algunas medicaciones que son complejos vitaminicos, que son nada. Bueno, ¿sabés lo que sirve para eso? Que lo dijo el doctor Cardinali, que es un excedente, un benemérico, especialista de la Facultad de Medicina, jefe de cátedra de Neurología, el melatol, melatonina. Y el sueño. La melatonina. No, no, pero no es solamente el sueño. Se vio que tomar melatonina... Tiene impacto sobre la... No tiene... Vos sabés que no tiene una sobre... Sobre... ¿Cómo se dice? Dosis tóxica. Dosis tóxica, sí. Es una intoxicación. O sea que, evidentemente, la melatonina se vio en muchísimos estudios que está ayudando muchísimo para la prevención de enfermedades degenerativas. Esto, Google, está muy bueno y no vamos a poder tener el doctor Cardinali, no creo, pero la verdad que está bueno. Está bueno. Es interesante. Pero bueno, obviamente el mejor descanso va a ayudar a tu memoria. Obvio. No hay absolutamente ninguna duda. Sí, sí. Bueno, la piñal, la melatonina la produce la piñal y la piñal necesita un buen sueño, vigilia. La melatonina es la hormona del sueño, es la que nos dice cuando hay luz tenemos que estar despiertos, cuando está oscuro hay que estar apagado y dormirse. Y hablar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Extremidades hinchadas. Ay, doctor, ay, doctor, se me hinchan los pieses, se me hinchan las manos. Sí. A vos te... Ahí, ahí decote, ahí estamos perfectos. ¿Se me hinchan los pieses o se me hinchan las manos? No, pieses no, ¿no? No, pieses no, los pies. Se me hinchan los pies y se me hinchan las manos. Bueno. A ver, hay situaciones cotidianas en las que se te hinchan. Bueno, escúchame, vos te ponés unas medias que te apretan las piernas y casi todo el mundo tiene godet, se llama que son... No, y aparte el edema y el calco, ¿cómo ves? A mí todo el tiempo me pasa lo de las palabras, este cotidio. Sí, no pasa nada. No te está pasando nada malo. Quedate tranquilo. La marca. Se te nota la marca. ¿Te queda la marca? Claro, la marca. La huella, eso quería decir, la huella. Ahora, caminás todo el día, estás caminando un montón de horas y al final te sentís que los pies repesados y las manos hinchadas que no te salen los anillos, el reloj te deja una marca. Y sí, porque estuviste caminando, estás andando todo el día, obviamente las extremidades se te hinchan. A ver, en verano ni te cuento. A las mujeres con su ciclo menstrual hay momentos que hay cambios, ¿no? En el manejo de los líquidos. Claro, porque nosotros tenemos la mitad del ciclo, generalmente estrógeno, que es la mitad del mes y después tenemos bastante más progesterona. La progesterona produce una retención de líquidos importante, entonces previa a menstruar estamos como más hinchadas y por eso siempre digo, tratemos de comer menos sodio en cuanto se acerca la menstruación como para evitar un poco que se hinche todo. Las mamás también se pueden hinchar. Ahora, si vos tenés, empezás a notar que siempre se te marcan los zapatos, que tenés que cambiar el talle inclusive del pantalón o cambiar, no es que aumentás de peso, no te sentís más gordo, pero sentís que la panza se agrandó, tenés las manos hinchadas, los ojos hinchados, no sé, a lo mejor es difícil. No, no, que por ahí siempre, todos los días cada vez es más frecuente y es más frecuente y es más frecuente y más frecuente. Entonces, obviamente, poné las piernas para arriba, tomá medidas de descanso, la actividad física es muy buena, fijarte cómo estás orinando. Eso iba a decir exactamente, ya se me estaba por ir, se me iba, no le encontraba esa idea, pero a veces es difícil establecer, bueno, cuánto pisa agua en el día, pero hay momentos en los que uno tiene que prestar atención. Porque a veces, si vos ya sabés que tenés, por ejemplo, problemas cardíacos y tenés presión alta o tenés alguna otra enfermedad. Claro, y a lo mejor no estás controlándote bien, te salteás alguna medicación, no estás cumpliendo bien la dieta, lo sabés, pero a lo mejor no sabés que tenés algún problema y el líquido, mucho líquido en las extremidades, en las manos, en las piernas, a veces en la cara, sentirse como hinchado, puede advertirse sobre algún problema médico que esté ocurriendo y tenés que consultarle, ir y contarle a tu médico clínico, mirá, siento las manos hinchadas, siento los pies hinchados. Está perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Es más, la hinchazón puede ser caliente o puede ser fría también. Exactamente, que habla de cosas totalmente diferentes. Sí, circulatorias, que habla de cosas infecciosas, pero a veces pies y manos hinchadas pueden ser una alerta. Bueno, dale, buenísimo. Me duele la cabeza, ay, 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 me duele la cabeza. Yo creo que, no sé, si a todos, pero a nueve de cada día. Porque aparte la gente confunde con migraña, jaqueca, clúster, esto de que... Sí, todos le ponemos nombre, todos le ponemos nombre. Mi cuñado tiene migraña, yo tengo migraña. ¿Y pero qué? No lo sé, no lo sé, hay que investigar un poco. O sea que, a ver, contame un poco de eso. El dolor de cabeza, primero, siempre le echamos la culpa a otra cosa. ¿Te duele la cabeza? Ay, porque estoy mal del hígado. Ay, porque estoy preocupado por una cosa. Estoy estresado. Estoy estresado. Tensionado en la columna, que puede ser. Sí. Todo puede ser, la verdad. Leí mucho. Leí mucho. Estuve frente al televisor y las pantallas. Las pantallas. Me falta ajustarme los anteojos. Comí algo que me cayó mal. Vos te fuiste ajustando los anteojos. Me lo fui ajustando y me los tengo que ajustar de vuelta, te confieso. Sí. Me estás cargando. Y es que estoy chicato. Ay, sé mi con lo que te costaron esos anteojos. Tengo que subir un poquito más. Estoy un poco chicato. Bueno, todas esas cosas le echamos la culpa al dolor de cabeza. Sí. Hay gente que le duele muchísimo la cabeza, que le duele todos los días de su vida la cabeza. Hay gente que le duele muy cada vez. Qué incapacitante a veces. Muy incapacitante. A veces yo no lo soporto. De hecho, es una de las preguntas que nosotros los médicos les hacemos. A ver, ¿te deja seguir haciendo actividad o no? No tenés que cortar. Si vos tomás un remedio de los habituales, ibuprofeno, por ejemplo, paracetamol, ¿se te pasa o no se te pasa? Es muy importante esa pregunta. Vos que estás escuchando, fijate a ver si se te pasa o no. Sí, claro. Entonces, ahí nos empezamos a orientar. ¿Cuántos días te duele? ¿Cómo es el dolor? Sí. ¿Hay algún síntoma que venga acompañando al dolor de cabeza? Muy importante. Hay algo que, este, junto te sentís mareado, te duele atrás de los ojos, ves raro, no sé, escuchás con eco, estás nauseoso o directamente tenés ganas de vomitar o vomitás. Sí, sí. Te duele algo en las manos, en las piernas. Te hormiguea. El hormigueo que decíamos antes. Mareado. A ver, a veces es difícil. El que no está mareado, no ha estado mareado nunca, es difícil explicarlo. ¿Alguien no está mareado nunca? Nunca, nunca, nunca. Yo creo que en algún momento todos, en algún momento sufrimos. ¿Vos qué decís, Julita? ¿Sabés qué a mí me pasa con los chicos? Que a veces les cuesta mucho. Claro, es diferente. Y mareo vértigo. Lo que pasa que para describir lo que uno siente, uno tiene que tener información. Totalmente. Y saber usar las palabras. A veces yo le pregunto a los chicos y no saben cómo, me empiezan a explicar de otra forma. Y siento que las cosas están raras, como que no las puedo ver bien y se me corren. Siento que el piso está torcido. Y bueno, ahí yo voy entendiendo que están mareados o tienen vértigo. Pero no es tan fácil de explicar. No. Porque son sensaciones corporales muy raras. Completamente. Seguro. Entonces, lo que decíamos antes, te tomás un remedio de los comunes. ¿Se te va o no se te va? Primer pregunta. Segunda pregunta, que te la agrego yo, si no, no te lo vas a hacer. ¿Cómo fue el dolor de cabeza? ¿Te empezó de repente y sigue? Eso es importantísimo. De repente estabas así. Claro, es como apretar un botón. ¡Ay, ay! Sí, claro. Si el dolor de cabeza aparece introspectivamente, hay que consultar. Eso es importante. Sí o sí. Eso es muy importante. Muy importante. O es un dolor que viene y vos empezás a notar. Hay un toquecito más. Sí, perdón. Empezás a notar que es algo que viene y se te empieza a meter, a colar. Y sabés que, viste, a veces a los que les duele habitualmente la cabeza dicen, yo ya sé, ya sé, tengo una sensación, mal gusto en la boca, por ejemplo. Yo ya sé que me va a venir. Ya viene, ya viene, en cualquier momento viene. Bueno, el dolor de cabeza es, a ver, un abanico enorme, enorme de cosas. Sí, sí. Y no siempre es una meningitis. No. No siempre es una CB. Está buenísimo. Y no siempre es un tumor en la cabeza. Totalmente. Lo más probable es que sea simplemente un dolor de cabeza, una cefalea, que generalmente es tensional, ni siquiera es migrañosa. Y, bueno, obviamente calma con analgésicos y con cambios del estilo de vida. Si uno está todo el tiempo así, con mala posición, ¿sí? Y no nos ponemos para atrás. Y estamos en la computadora así, totalmente encogidos, ¿no? Jorobado de Notre Dame, obviamente. No nos movemos. Y es más, la gente, yo no sé cómo va a ser mi marido, está horas y horas frente a la computadora, mi amor. Y todo el mundo con el teléfono, horas y horas. Esto hay que consultar al oftalmólogo una vez por año, siempre, por el tema de los ojos. Y por otra parte, si son dolores de cabeza que aparecen cada tanto y se te van con un ibupiraco, ¿eh? Nada. Nada es grave. Pero si empiezan a aparecer cada vez son más frecuentes, tenés síntomas acompañantes, ves así como destellos, estrellitas, náuseas, vómitos, parestes, digamos, sensibilidad rara en las manos, ¿sí? Esto hay que consultarlo, porque muchas migrañas pasan, se llaman migrañas con aura. La realidad es que estos síntomas duran entre 5 minutos, estos síntomas neurológicos que acompañan entre 5 minutos y se han descrito hasta 3 horas, pero generalmente a la hora se van. Obviamente, si a las 30 minutos no se fueron, que ves raro, tenés que ir a la guardia. Obviamente, al principio anda a la guardia, porque te van a diagnosticar si tenés una migraña, porque puede ser otra cosa, pero la realidad es que la migraña con aura tiene solución, tiene drogas, pero hay que consultar. Sí, sí. Y ni hablar el dolor que no tenías acá y de repente tuviste. Plum, empieza como apretar un botón. Totalmente. Así que esto a consultarlo siempre. Quizás el dolor de cabeza sea una de las únicas recomendaciones que te vamos a dar de automedicación, porque tomarte un analgésico de los habituales, el ibuprofeno o el paracetamol, nos da mucha información. Porque a mí a veces me dicen, ay, me empezó a doler la cabeza hace 2 horas y no tomé nada para no ocultar nada. No, porque si vos hubieses tomado hace 2 horas algo y seguís con dolor de cabeza, a mí me dice mucho. Y si vos tomaste algo y se te pasó, también me dice mucho. Claro. Entonces, un analgésico de los habituales con el dolor de cabeza nos aclara un montón de cosas. Y no tengas miedo de ocultar nada, porque si te está pasando algo como lo que vos decías, es un dolor en estallido, que puede ser diversas cosas, hasta algo vascular, el ibuprofeno no te va a hacer nada. Vas a venir y me va a decir, me tomé un ibuprofeno y me duele cada vez más. Sí, sí, sí. Entonces no tengas miedo. Y otra cosa también, lo que es importante ahí dicen, yo tengo dos sensaciones, cuando me empieza a doler la cabeza, casi siempre tengo la sensación de que el cerebro se me hinche y es realmente insoportable. Y también veo destellos. Entonces, bueno, claro, ella, Ju, Ju Fema, que no sé cómo, Julia se debe llamar. Ju. Sí. Ju, entiendo lo de los destellos, hay que descartar el tema de que sea una migraña, pero bueno, nada, eso consultalo, obviamente, porque decís que es insoportable y evidentemente te pasa seguido. Otra de las cosas que quería decir con respecto a lo que estabas diciendo vos de este dolor insoportable, bueno, que obviamente consultemos y el dolor menstrual, que cuando muchas chicas cuando menstruan tienen este tipo de dolores de cabeza, cuando bajan mucho las hormonas, tenemos ese dolor de cabeza cuando estamos por menstruar o nos acompañan en el síndrome premenstrual, que es dolor de cabeza, diarrea, por ahí se me hincha la panza, como varios síntomas emocionales que uno dice, ay, estoy triste, estoy re bajoneada, me siento mal, estoy muy sensible, lloro por nada, todo esto se llama síndrome premenstrual y estoy harta de que a la gente le diga, ay, estás premenstruo, estás menstruando, hay que lo quitar, no, esto tiene solución y hay que consultarlo, porque no está bueno que nos pase eso, todos los meses son incapacidades, tres o cuatro días por mes, por doce, cuatro por dos, ocho, cuatro por uno, 48 días sintiéndonos mal, 48 días sintiéndonos mal, porque nos dijeron que es re normal, estás menstruando, ay, qué loca, menopáusica. Menstruarás con dolor, dice, hasta algunas religiones. No hay que consultarlo, pero claro, y hay gente que tiene un 3%, síndrome difórico premenstrual que se llama un síndrome que realmente es absolutamente incapacitante, que tiene síntomas emocionales, tiene síntomas físicos, tiene síntomas psíquicos, donde uno puede hasta cambiar la conducta y no te podés levantar de la cama del dolor que tenés. Y tiene tratamiento. Pero por supuesto que tiene tratamiento. Así que esa cefalea acompañante... Para completar lo que le decía Saju, que nos mandaba ahí un mensajito, es muy importante en los que ya conocen sus dolores de cabeza, que ya están habituados, que ya se controlan, que ya se han hecho todos los estudios, todo lo que llamamos medidas no farmacológicas, la higiene del descanso, las horas del descanso ordenadas y planificadas, la higiene alimentaria, los horarios de comida, que no haya muchas horas de asunto, la hidratación, el estrés, la evacuación, ir al baño, hacer piso o hacer caca, lo que tengas que hacer, sin muchas horas de retraso, de retención. Claro, se conoce que por ejemplo el que retiene orina porque anda por la calle y no va al baño y aguanta, aguanta, puede disparar una migraña. Sí señor. Entonces tenés que tener una vida un poquito más ordenada. Sí, con las pantallas también. Todos deberíamos, pero los migrañosos, las pantallas. Sí, el cigarrillo también. Si estás 10 horas mirando la tele, mirando películas, te enganchaste con Netflix y vas a salir seguramente con una migraña. El tabaco es la verdad que un gran enemigo de los migrañosos. Terrible. Un gran enemigo, el alcohol también. El alcohol además tiene efectos, la resaca de un migrañoso es 10 veces más resaca que la de cualquiera. Entonces bueno, tener esas medidas que no tienen que ver con tomar una medicación, es ordenar, organizar, planificarte un poco y no salirte de los carriles habituales. Muy bien. Dolor de cabeza. Otra cosa que te puede llamar la atención es el dolor de mandíbula. No sé si alguna vez te pasó. A mí me pasó el otro día que yo le llamé al odontólogo y le digo, yo siento que tengo como un diente medio, que tengo un lugar de la muela que me raspa y me tengo como neuralgias de la mandíbula. Me dice, no, no es el diente, es bruxismo, es el estrés que apretó, sacó. Yo le digo, ah, pero no tengo que ir volando. Adriana, que vino a este programa. Claro, Adriana Benzignor. Adriana Benzignor, te estás nerviosa, más te haces. Y yo, bueno, vos sabés que sí, tenés razón, porque es como que me hace bzzz, bzzz, no sabés cómo explicarlo. Sí, es una descarga. Pero estamos hablando de, ah, sí, vos la tuviste. Sí, me ha pasado. Es que, a eso íbamos justamente. Qué lindo cuando a los médicos le pasan cosas y me lo cuentan. Es que el bruxismo. Porque a uno, a uno, a ver, un minuto, a uno le encanta que el otro tenga, a mí me pasó, es como que, Te sentís humano. Qué bueno. Te sentís humano y humanizado. Es probablemente una de las causas más frecuentes de consulta al odontólogo, seguramente. Morder así, claro. Claro, porque así como nos levantamos o pasamos el día tensionados, en la cara tenemos un montón de músculos, en el maxilar tenemos un montón de músculos. Pensá, la fuerza de mordida que tenemos, porque todavía somos cuadrúpedos, no somos cocodrilos, pero estamos cerca. La fuerza, podemos levantar hasta 200 kilos por centímetro cuadrado con la mordida de la mandíbula. Rompe cualquier cosa. Imagínate si no te va a romper tus propios dientes. Es enorme la presión que hacemos con la maxilar. Por eso se usan placas también. Claro. Lo que pasa es que, bueno, a veces asusta porque ese dolor termina siendo una contractura del cuello, de los músculos que llegan acá a la mandíbula que se llama esternocleidomastoideo y uno se queda todo con el cuello, los hombros duros de tanto apretar. Y además, sabemos que a veces el dolor de cuello y dolor de mandíbula puede ser hasta síntoma de un infarto. Entonces alguien se levanta, está todo duro y dice me estoy infartando. Y lo que está pasando es que así como te levantás duro del cuello, duro de la mano, que hay gente que duerme con el puño así cerrado y después se levanta, ¿qué me pasó en el brazo? Porque está todo el día con el puño cerrado listo para la pelea y para el combate. Entonces el dolor de mandíbula puede ser algo que te asuste un montón si no lo tuviste, pero tenés que pensar que lo más habitual es que es una tonelada y media de tensión muscular, de morder, de quedarse mascullando los problemas que tuviste durante el día. Es importante saber que la mayoría de las veces pasa eso, pero si realmente a vos te duele la mandíbula y se te extiende al cuello y es tipo un dolor en corbata o se va al brazo, puede llegar a ser también un síntoma cardíaco y hay que consultar. Obviamente lo más importante es que nos duele esto y lo que tenemos que esto es la articulación temporomandibular, entonces lo que tenemos que hacer es ir al odontólogo para que nos recete unas plaquitas que son recensuales. Sí. Recensuales. Exacto. Que tratemos de que no te las pongas y que no te vean porque son como me alcanzan los dientes. No es muy sexy. No es muy sexy. Pero te cuida. Sí, te cuida. Yo la verdad que las usé pero no las pude volver a usar porque me olvido, me olvido y ahora se me movió la dentadura me tengo que hacer unas de vuelta y ya me rompe los kilos. Vos sabés que mi hermana, la menor, la que vos conocés, rompe una cada tres meses más o menos. Es tanto lo que muerde. Claro, Juli también. Muerden tanto. Me olvidé de ponérmelas. Bueno, aflojas todos los dientes. Paula dice que lo del dolor de cabeza que también la comida, el no comer por muchas horas, la hipoglucemia también aumenta muchísimo el dolor de cabeza. La organización de la alimentación. Tres horas, mi amor. Claro, chicas, comamos cada tres horas cosas que no se engordan tanto pero hay que comer cada tres horas. Bueno, te voy a decir dos más. A ver, dale. Dos más, ¿estamos bien? Sí. Tenemos autorización. Uy, me sangran las encías, doctor. Me sangran, esto es recontra común. A ver. Pará, una cosa es cuando te lavás los dientes, vos también. Pará, una cosa es cuando nos lavamos los dientes y otra cosa es cuando... Todas, Le pegamos todas a Juli y nuestra operadora descubrimos todas. Y claro, porque, recontra, pero recontra. Yo no salgo, salen mis manos ahí. no, no te preocupes, no te preocupes. Ahí vamos. Deja, deja. Ahí vamos. Déjame, déjame. Escúchame. Ya me vas a venir a ver al cementerio de la tablada, ya vas a venir. Te salió la IDG, mami. ¿Por qué? ¿Por qué el cementerio de la puta? Bueno, escúchame, la IDG, mami. Encías sangrantes. Sí, dale. Recontra común, recontra común. Hay gente que todos los días se lava los dientes y escupe el enjuague con sangre. A mí un poco me sangran las encías. Muy bien. ¿Qué es lo más habitual que te pasa? Sí. La placa. La placa, eh, son esos depósitos. Para la placa bacteriana, porque veníamos hablando de la placa del diente y vos decís, usás la placa. La placa periodontal. Ah, bueno. Es en ese bolsillito que quedan entre el diente y la encía que está ahí en el borde, ahí hay un hueco que, si vos no lo limpiás bien, se empiezan a depositar bacterias, esas bacterias crecen, comen, viven y hacen como unos depósitos, son como piedras, se juntan como unos depósitos, es lo que llamamos zarro, que es esa placa calcárea dura como un cascote que el dentista te la tiene que sacar con las limpiezas una o dos veces por, o dos veces por año a veces, que tiene que ver básicamente con la higiene, con elegir un buen cepillo. Una cosa, el cepillo, como nos dice nuestro odontólogo de cabecera, tiene que ser un cepillo cualunque. Viste que ahora, esos cepillos de la NASA, viste una cosa de electricidad, y aparte el cepillo es como que hace así y tiene más acá que acá, entonces para que te llegue la última molar, entonces esto tiene muchos colores, no, no, no. El cepillo cualunque es el rectangular, común, rectangular, liso, rectangular, dos mangos con 50. Cerda de dureza intermedia, así que no sea recontra, sí, más suave, sí, porque uno cree, ay, me lo recontra, cepillo re duro, y te haces pelota. Te lastimas. Ok. El cepillado, que es lo que decía un doctor odontólogo, hay que agarrar el cepillo con dos dientes. Y suavecito. Suavecito, lo que hace falta es tiempo y dedicación. tiempo. Suavecito, ir lavándose diente por diente, cara por cara. Cada dos dientes, cara por cara, si es un problema, así que tomate tu tiempo, cepillate los dientes vos. Yo le digo a los chicos que canten dos veces el feliz cumpleaños. Eso con las manos, pero en cada diente. No, para lavarse todos los dientes. Que lo cumpla. Y seguís cantando dos veces el feliz cumpleaños, más o menos. Mientras que te lavan los dientes, más complicado, esticote. Pero es para que se acuerden, para los más chiquitos. ¿Y cómo haces con toda la pasta? Que lo cumpla. Es así. Lamentablemente, hay que escupir todo el espejo. Lamentablemente es así. Te acordás que teníamos una odontóloga que decía eso que cuando te limpias bien, salpicás. Bueno, y otra cosa que es muy importante para eliminar la placa, el hilo dental. El hilo dental. El hilo dental no es para solo sacar comida. Que en realidad dicen los odontólogos que no se tendría que usar para eso, sí para sacar la placa interdentaria. Para limpiar esos espacios a donde el cepillo no llega. Otra cosa que yo siempre le recomiendo a los chicos, viste que las propagandas ponen el cepillo y es un chorizo así de pasta de un kilo. No sirve para nada. No. Pero para nada, para nada. Ok. Eso es para que venda más dentífrico el fabricante nada más. Bueno. Con una arvejita. Sí, porque en realidad la pasta sirve para un buen olor del diente. Y nada más. Esto de blanqueadora, todo esto es medio... La pasta no limpia, lo que limpia es el cepillo. El cepillo. Si te cepillas con agua... Con agua fea da una fea sensación y necesitamos un poquito de menta. Pero no necesitas un kilo de pasta. Bueno, dale. Ahora. O sea que si te sangran todo el tiempo las encías o te sangran espontáneamente que es una pregunta... Ahí vamos. Ahí vamos. Una cosa es que te sangre cuando te lavas y lo más común es la placa bacteriana que no pasa nada. Eso tenés que mejorar tu técnica de cepillado y visitar a tu odontólogo. Ahora. Si las encías te sangran por nada. Por nada. Si las tenés hinchadas las encías. Si te sangra una vez bueno, puede ser que tenías algo metido y con la lengua lo sacaste. Ya está. O te lavaste los dientes y sangra y no para. Y no para. No para. Y no para. Sigue sangrando y sigue sangrando te enjuagás con agua y no para y sigue sangrando. Tenés manchas a veces aparecen como moretones en las encías. Bueno. Esto puede estar hablando de un montonazo de cosas. Problemas de coagulación es alguno. Si vos tomás a lo mejor alguna medicación para la coagulación hay mucha gente que toma y mi vecino toma aspirina y yo también tomo aspirina porque me dijeron que es bueno. La aspirina es un anti coagulante no perdón no lo dije mal un anti agregante plaquetario que las plaquetas se agregan y se juntan para formar el trombo para tapar la rotura del vaso si uno toma aspirineta aspirineta o aspirina todos los días que es lo que produce disminución de esta adhesión plaquetaria claro de la agregación entonces disminuye la efectividad de las plaquetas entonces ojo con esto y otra de las cosas es que yo siempre como ginecóloga si uno menstrua mucho mucha cantidad yo hago tres preguntas una si te sangran las encías otra si tenés moretones que son espontáneos que no saben ni cómo te los hiciste y la tercera es si te sangran la nariz si te sangran espontáneamente la nariz eso a mí me da una idea de que yo te tengo que pedir un estudio de coagulación porque hay un sangrado de varias cosas así que bueno y le voy a decir una última dale por favor que ahora se come tan poca fruta y verdura la falta de vitamina C puede hacer que tengas mucho sangrado en las encías entonces a lo mejor también tiene que ver con problemas nutricionales dale yo creo que con esto el catálogo me guardo dos o tres que te las voy a decir la semana que viene bueno dale con misterio no venís la semana que viene te voy a extrañar la semana que viene tengo un curso bueno la semana que viene vamos a tener un programa muy especial bueno sí bueno re lindo hoy tengo un taller hermoso de compasión y bueno y después vamos a tener una hermoso voy a hacer un taller para todos para que sepan el 27 de octubre de 10 a 1 con Anita Martínez vamos a hablar de la energía de aire salud y yoga en tierra estuvo divino así que voy a tratar de que venga la semana que viene Anita conmigo acá así que bueno les mando un beso muchas gracias somos casi la una hermoso programa me encantó hablar de todo del deporte de la salud de las cosas que tenemos que conmigo vamos a seguir viendo lo que nos queda tres días creo que queda bueno gracias a todos ahí y bueno amigo como siempre ustedes acá fuimos hoy somos y tenemos la próxima dupla saludable chau chicos hasta luego gracias por acompañarnos una dupla saludable son dos mil millas más también podrás hacer andarás bien por la sesenta